En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad Michoacana preparan la apertura de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forense para el próximo ciclo escolar. El primer simposio en esta materia se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Máxima Casa de Estudios. Esta carrera tiene como finalidad formar profesionistas en las ciencias forenses que puedan apoyar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la de la República, que puedan apoyar a los hospitales en una rama tan específica como es la Criminología y las ciencias forenses. Los egresados de esta carrera podrán aportar sus conocimientos a instituciones como la Procuraduría de Justicia de Michoacán. De aquí, pues, harán el día de mañana los investigadores que permitirán que la Procuraduría o instituciones de seguridad pública tengan mejores elementos. El estudio de la anatomía y regeneración del cuerpo para el pronto esclarecimiento de un crimen serán habituales en esta carrera. Marco Vinicio Aguilera destacó la importancia de la incorporación de estos temas a la escuela pública que no existen. Esto vendría siendo, yo creo, que el camino de lo que va a ser una modificación trascendental también en el eje de la educación hacia las materias que deben de irse implementando como un complemento de formación de los jóvenes. Este día habrá charlas y conferencias en la Facultad de Medicina sobre Criminología y Ciencia Forenses que impartirán investigadores forenses. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.